También queremos presentar a un caballero en esta ocasión, el señor Roberto Albán, que como yo también lo vuelvo a decir, igual que ustedes, lo vemos siempre en televisión y en esta ocasión tenemos el privilegio de presentarlo también en su otra faceta, como actor también siendo partícipe de una obra tan interesante y que esperamos pues que el público quede conectado. Chicos, un gusto realmente. Primero, agradecer a Javiero que nos ha dado la oportunidad. Realmente la actuación siempre ha sido parte de mis sueños, desde muchacho. Recuerdo estando todavía en primaria, nunca pensé que mi vida estaría vinculada a las pantallas y decía, yo de grande quiero ser actor, quiero ser actor de televisión. Nunca imaginé que terminaría en la televisión pero no de actor. Pasé como actor de teatro en la década de los 90 cuando el profesor Juan Sánchez Pacheco era director regional de cultura de Ucayali. Miguel Gaviria Marín fue mi profesor de teatro. Maritza Uon también ha sido mi profesora de arte, de lo que es baile contemporáneo. O sea, pasé por todo ese proceso y recuerdo que en la década de los 90 se hizo la primera muestra del teatro Ucayalino en el desaparecido Teatrín Municipal que está en el Girón Inmaculada. Se hizo una muestra maravillosa de teatro. Fue una de las más expectantes en la década de los 90. No se volvió a utilizar más ese teatro. Pero lamentablemente no se le ha podido explotar al teatro en su real dimensión en nuestra región y no ha ido calando un poco en la población para que genere esa costumbre de acudir a las salas y expectar las escenas de las diversas obras. De que se ha hecho teatro, sí, pero no he visto el teatro en la real dimensión como se hizo en la década de los 90. Sin embargo, estos esfuerzos extraordinarios y el tema de la pandemia en cómo también directores como Javier se reinventan para poder llegar esta oportunidad, este maravilloso regalo me ha permitido reencontrarme, no solamente migrar de la pantalla chica a la pantalla grande en la experiencia que tuvimos en La Pampa que es una película que todavía no se estrena pero que ya la grabamos hace un par de años atrás y que me permitió también como reencontrarme en el mundo de la actuación y quizás de repente estaba un poco desgastado no estaba todavía acorde porque me ven todos los días en la televisión pero es un formato muy centrado en lo que es el tema informativo. Se puede decir que tiene una extensa experiencia se podría decir por ahí ya en ese rubro de teatral pero que nuevamente ha salido a replotar ese talento que por ahí... ...con el ojo clínico de Javier o pues algo debe haber visto en mí para poder haberme convocado a este proyecto de obra teatral y que esperemos que este sábado y domingo pueda generar la expectativa y sea el mejor regalo del Día del Padre para todos los padres ucayalinos pero no solamente los padres ucayalinos sino del Perú y del mundo que están conectados siempre a través de las redes sociales vía ucayalina de televisión y que nos permite traspasar las fronteras. Es muy importante, claro que sí. Siempre obviamente tratando de incrementar a que jóvenes también talentos en nuestra región y actores de talla muy grande como son los nacionales puedan venir a nuestra... ...y apostar también por todo lo que se hace aquí en nuestra región de Ucayali. Ahora, hablando de la obra, señor Roberto Albán nos encantaría conocer un poco más acerca del personaje que usted está interpretando. Bueno, definitivamente... Por ahí hemos escuchado mariachi, ¿ah? No sé, por ahí, aclárenos, por favor. Es la primera vez que me dan un reto tremendo porque en una sola obra tener la interpretación de tres personajes y totalmente contraproducentes porque primero empiezo con un policía corrupto luego con un sacerdote. Miren ese cambio, ese cambio de un policía corrupto a un sacerdote es totalmente contraproducente la personalidad y luego un marido renegón, un marido hay pleitista que la mujer que trata de controlarlo y todo es una trama realmente sumamente interesante y rica que esperemos nos hayamos desenvuelto a la altura de las circunstancias y que enganche a la población porque el ojo clínico de Javier creo que ha permitido buscar cada pieza en cada uno de los personajes que nos vamos desenvolviendo y me ha permitido conocer a guapas damas con mucha data en trayectoria con quienes también están empezando pero de alguna u otra manera como también, ¿cómo se llama la esposa de Tomasino? Verita Verita por ejemplo que es que tiene una larga trayectoria en el teatro o el propio Danny Danny Sainz que es un chico a quien a quien he aprendido a valorar y a encariñarme por el empoderamiento en el papel en el que tú le dices haz esto y lo hace o sea, no solamente en la actuación sino en el baile que es parte de esa formación profesional que tiene o sea, codiarte con ese nivel de profesionales en el mundo del arte definitivamente para mí ha sido algo rico algo que me ha permitido de alguna u otra manera aprender de ellos y soltar esa personalidad que quizás la he tenido guardado desde hace muchos años y que poco a poco está aflorando claro que sí como dicen no ha colgado los chimpunes pero no los ha botado todavía claro que sí bueno, les quiero comentar que nosotros aquí en un calle en línea de televisión tenemos una nota bastante especial referente al trabajo que están realizando así que acompáñenos por favor a verlo estamos en la previa de lo que va a ser la grabación de esta obra de teatro que además se va a difundir en televisión que se llama Ritmo, Color y Sabor y todos ellos van a participar pues va a ser una aventura bastante chévere este pechito también va a participar mi primera experiencia actoral bueno, se va a recrear algunas escenas en la costa sierra y selva interesante bonito y estén atentos porque esto va a ser una locura fantástica es lo que le sale mejor el Perú es maravilloso en toda su extensión en toda su extensión les falta cultura no no quieren eso aceptar no señor hace minutos a chiplallos derecha de frente para acá el país y progresa el país y progresa acabamos de terminar la parte de la selva ahora nos vamos a cambiar para hacer la costa a la costa perdón viene la selva es que no me tienes paciencia el aguantado estos zapatos miren mi pecito miren todo no saben lo que sufrimos los artistas gracias policía que vas a hacer ahora de policía ahora voy a pasar a cura que locura que te toca ahora me toca hacer un personaje muy difícil para mi el único que no se va a cambiar ahorita es el chofer va a seguir así o sea va a seguir así no fallando va a seguir así ahora viene la escena de la selva eso una llave bueno muy pelotilla ahora sí ya pasa vamos a bajar otra vez 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 ¿cuál es que te echaron ese polvo? jajajajaja eso 9 y 45 y nos falta la escena de la sierra pero todavía estamos un poco con energía 1 2 bueno acabamos de terminar la sierra el último capítulo sí por fin estamos agotados por el calor acá está el director por fin ya tiene tiempo de atender y es la foto final el último capítulo y es la foto 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 Gracias.